Quiere brillar, no lo intentes Toma esa pasilla, gente cae en los dientes De paso a su paso, eso está muy fuerte Pero no importa, todo por ambiente Todo por ambiente, bebé Vuelo así otra vez Que apenas son las diez y hay mucho tiempo Bastillas de colores van adentro Prestame el vino, ahorita lo regreso Te paso el humo y me das un beso Tú quieres eso, tú quieres eso Bastillas de colores van adentro Tú quieres eso, tú quieres eso Que pastillas de colores van adentro Pastillas de colores van adentro Que pastillas de colores van adentro Me tomo una, dos y ya no sé qué siento Que pastillas de colores van adentro Tomo una y no siento Y solo quieres más tan Bastillas para volar Mi visión está fatal Pero quiero ya derramar Pero sabes, me tomo una, dos y ya no sé qué Tú sabes todo lo que vale Como tú ya no hay iguales Ahora son las diez y hay mucho tiempo Bastillas de colores van adentro Prestame el vino, prestame el vino, ahorita lo regreso Te paso el humo y me das un beso Tú quieres eso No 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 quieres eso Bastillas de colores van adentro Bastillas de colores van adentro reprograma